y la canción se llama por estar contigo espero que les guste el vámonos por estar contigo por estar contigo si fueras a mí yo te lo sería camino por estar contigo por estar contigo si fueras a mapo yo te lo sería si fueras hierba en la pradera si fueras a mapo yo te lo sería si fueras a mapo yo te lo sería y y y fui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!